Música Vamos a exponer a continuación un tema que responde al título que figura en el programa del primer coloquio internacional de poesía y filosofía coordinado por Ulises Paniagua y Fernando Salazar Torres, organizado por el Fondo de Cultura Económica, la revista literaria Taller y Guitur y la revista Anestesia junto con Aleteo Poético. En este primer coloquio internacional de poesía y filosofía al que muy generosamente me han invitado sus coordinadores y organizadores, a quienes quiero agradecer esta gentileza, hablaré sobre literatura áurea en español y globalización, poesía y filosofía en tres sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Este será el tema de mi exposición. Debo anunciar inicialmente la tesis de lo que aquí se va a exponer, la tesis que aquí sostengo en esta intervención sobre literatura áurea en español y globalización a propósito de tres sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz desde el punto de vista de la filosofía y de la poesía, sostiene, insisto, una tesis muy clara. La tesis es que la literatura escrita en español durante los siglos de oro, a uno y otro lado del océano, en la España peninsular y en la España americana, esa literatura escrita en español supone la primera globalización naturalmente universal de el hecho literario, de la experiencia literaria. La primera globalización de la literatura se hace en el siglo de oro español a ambos lados del océano Atlántico, en lo que entonces era España, en la España aurisecular. Se lleva a cabo, insisto, esta primera globalización de la literatura, esta primera universalización del hecho literario y se hace desde una tradición, desde una tradición profundamente hispánica que rotura los antecedentes griegos y latinos. Estamos hablando, por tanto, de una tradición hispano-greco-latina, donde lo hispano ha de subrayarse exponencialmente. Pues desde esta tradición hispano-greco-latina, que en el siglo de oro, en la España peninsular y en Hispanoamérica, en la España americana, ejecuta objetiva esta globalización, esta experiencia literaria universalizada, que ningún otro país ha superado, ni ha intentado antes, ni ha superado después, está, insisto, lo esencial, lo esencial de lo que ha sido y sigue siendo la cultura hispánica, la cultura hispánica en la cual no se puede separar lo hecho desde la España peninsular y lo hecho desde Hispanoamérica. Si en el Quijote está el genoma de la literatura, si en el Quijote está el genoma de la literatura universal, escrito en español, en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, se objetiva, por una parte, una poesía y por otra parte, una filosofía. Una poesía y una filosofía que son de total actualidad, que son de una total y absoluta actualidad, porque en la poesía y en la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz, se objetiva algo muy necesario en nuestro tiempo, que es el desengaño crítico. El desengaño crítico que está presente en la poesía y en la filosofía de Sor Juana hace que el ser humano sea plenamente compatible con la realidad, con la realidad que le toca vivir. El ser humano es compatible con esa realidad y es compatible consigo mismo, insisto, en la poesía y en la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir, estamos hablando de una de las autoras más contemporáneas de lo que nos toca vivir, más contemporáneas de la literatura clásica española, de la literatura barroca. En este sentido, ocurre que en el mundo hispánico los clásicos son los barrocos, por decirlo lisa y llanamente. Entonces, la poesía y la filosofía de Sor Juana no remiten al autoengaño, no remiten a la autoayuda, que es la forma más insolidaria de solicitar la solidaridad o de expresar la solidaridad. No remiten a la ilusión ni remiten tampoco al idealismo, sino a todo lo contrario. Es decir, que en lugar de remitir al autoengaño, remiten al desengaño, que es a lo que remite siempre la literatura española del siglo de oro. No es una literatura para engañar a la gente, sino para desengañarla. Es decir, para hacerla compatible con la realidad que le toca vivir y para hacerla compatible consigo misma. No es una literatura que reclame la autoayuda, que es la forma más cínica de negar las propias deficiencias. Cuando se habla de libros de autoayuda, es una forma cínica de solicitar la ayuda de los demás, que son los que escriben los libros de autoayuda, para consumo simplemente y para hacer negocio, que es un cebo que muerde la víctima necesitada de autoayuda. Es decir, es una sociedad que debilita psicológicamente a la gente para después atiborrarla con libros de autoayuda y pretender de este modo hacer negocio con gente a la que previamente se la ha educado para fracasar. Entonces, la autoayuda es completamente falsa, porque uno no se ayuda a sí mismo, sino que se ayuda a sí mismo, supuestamente, a partir de la ayuda que le brindan los demás, vendiéndole los libros. Por lo tanto, esa autoayuda es un negocio simplemente de los que, insisto, primero educan a la gente para fracasar y después, una vez que les han hecho fracasar, los siguen alimentando con falsas ayudas. Hablar de la autoayuda es una forma de autoengaño, de hecho, la autoayuda es el eufemismo por el autoengaño, que es la versión insolidaria, insisto, de la solidaridad, porque no te estás ayudando tú a ti mismo, sino que estás negando negando que sean otros los que te están ayudando a ti, cuando en realidad estás pagando precisamente por comprar un libro llamado de autoayuda, que lo único que está haciendo es intensificar tu fracaso. No es, insisto, la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz, una literatura orientada al autoengaño, sino al desengaño, no a la autoayuda, sino simplemente a la solidaridad humana. Es decir, el siglo de Ora era un siglo enormemente solidario, a pesar de todo lo que nos han contado desde la leyenda negra. Y por otro lado, es una literatura que, lejos de ilusionar al lector, lo que hace es citarlo con la realidad. Es decir, disuelve las ilusiones para educar al ser humano en una interacción, en una relación directa con la realidad. De tal manera que no es una poesía que invite al idealismo, sino que es una poesía que nos cita con el materialismo, por muy monja que haya sido esta escritora. En definitiva, fíjense que las características que estoy dando para juzgar la poesía y la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz son las características propias de la hispanosfera. Y las características que la poesía y la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz niega y a las que se enfrenta son las características propias de la anglosfera. Porque las características propias de la anglosfera en los siglos XVI y XVII, y sobre todo hoy, son las del autoengaño, las de la autoayuda, las de la ilusión y las del idealismo. Es decir, un mundo como el anglosajón, como el anglogermano, que ha construido nada menos que una de las filosofías más idealistas de la historia de la filosofía, como es el idealismo alemán. Es decir, una filosofía que va en contra de la realidad, una filosofía que ha conducido al país que la generó a dos guerras mundiales precisamente para perderlas. O sea, ¿qué inteligencia cabe suponer a unos filósofos que han construido un sistema filosófico que ha empujado a su país a dos guerras mundiales sucesivas, además, para perder las dos guerras mundiales? O sea, ¿qué inteligencia cabe presuponer a todos estos pensadores y todos estos filósofos? Es decir, son las características de la anglosfera, frente a las características de la hispanosfera, que insisto, son el desengaño, son la cita con la realidad, son una visión materialista de los hechos humanos y son, por supuesto, una visión solidaria de la ayuda mutua en lugar de la presunta autoayuda. Es decir, quien habla de la autoayuda es alguien que niega que esté necesitando la ayuda de los demás cuando, en realidad, los libros que está leyendo los han escrito otros. Por lo tanto, claro, la autoayuda es la mayor de las ficciones que se pueda imaginar ningún espécimen humano. O sea, realmente, quien habla de autoayuda es, además, un incauto y un ingenuo que, además de fracasado, está negando la ayuda que está comprando, precisamente, aquel que, lejos de ayudarle, le está confirmando en su fracaso. En definitiva, los mejores textos, la mejor literatura para prevenir el fracaso y para citarse con la realidad está en la poesía y en la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora bien, si hablamos de poesía y hablamos de filosofía, hay que definir qué es la poesía y qué es la filosofía. La poesía es filosofía en verso. La poesía es filosofía en verso, directamente. Es una filosofía en verso que plantea, desde el punto de vista de una crítica de la razón literaria, desde el punto de vista de una crítica del racionalismo literario, un pensamiento inédito, un racionalismo inédito que no existía antes de que se escribiera ese poema. Es decir, que la poesía es siempre original o no es. Y por otro lado, ¿qué es la filosofía? Pues la filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y de las que no servimos para actuar. Eso es la filosofía. Un modo de relacionar las ideas de que se dispone y de las ideas que uno, una persona, utiliza para operar, para actuar, para vivir. Por lo tanto, entendemos por poesía filosofía en verso y entendemos por filosofía un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y desde las cuales actuamos y organizamos nuestra vida, pero nuestra vida activa, nuestra vida factible. Ahora bien, en esta definición que he dado de filosofía, los modos que relacionan las ideas de las que disponemos para actuar, hay cuatro criterios fundamentales. Los modos, las ideas, las relaciones y las acciones o las operaciones. Y naturalmente estos modos, estos modos, pueden organizarse de forma concertada o de forma desconcertada. Y si en un eje horizontal, establecemos estos cuatro criterios, los modos, las ideas, las relaciones y las operaciones, y en un eje, digamos, vertical, establecemos los procedimientos concertados o los procedimientos desconcertados, tenemos que distinguir un cuadro que yo les voy a verbalizar y que ustedes, que son muy imaginativos, podrán dibujar en su cabeza. Los modos pueden ser sistemáticos o asistemáticos. Se puede hacer una relación de las ideas de modo sistemático o de modo asistemático. Pensemos que un filósofo sistemático es Gustavo Bueno y un filósofo asistemático es Federico Nietzsche. Claro que las ideas que relacionamos pueden relacionarse, insisto, de modo sistemático o de modo asistemático. Si lo hacemos de modo sistemático, tendremos una filosofía sistemática. Si lo hacemos de modo asistemático, tendremos una filosofía pues insistema o asistemática. Eso en cuanto a los modos. Las ideas, por otro lado, pueden ser racionales o irracionales. Podemos trabajar con ideas racionales, en el caso de la escolástica de Tomás de Aquino, o podemos trabajar con ideas irracionales, en el caso de Nietzsche, volvemos de nuevo a Nietzsche, o en el caso de Heidegger, o en el caso de los filósofos irracionalistas. O en el caso de Lutero, es decir, que sitúa cualquier impulso emocional por encima de cualquier criterio racional. Por lo tanto, tenemos por un lado los modos sistemáticos o asistemáticos, los modos de filosofar. Tenemos las ideas filosóficas que pueden ser racionales o irracionales. Y por otro lado, tenemos las relaciones. Las relaciones de las ideas pueden hacerse de manera crítica o dialéctica, enfrentando unas ideas contra otras ideas, o pueden establecerse de una manera acrítica o dialógica, es decir, tratando de armonizar esas ideas, aunque resulten incompatibles entre sí. Tengase en cuenta que hoy día, la posmodernidad ha sustituido la dialéctica por el diálogo, y trata de plantear la relación entre las ideas como si las ideas fueran todas ellas compatibles entre sí, y como si no hubiera oposición entre las ideas. Algo que es absolutamente inaceptable para el pensamiento barroco español. El barroco plantea siempre un enfrentamiento dialéctico entre las ideas, es decir, un enfrentamiento crítico, de tal manera que no está dispuesto a asumir que las ideas sean perfectamente armónicas y perfectamente compatibles entre sí, sino que plantea precisamente lo contrario, que a las ideas hay que relacionarlas de manera racional y desde criterios, desde criterios críticos, valga la redundancia, o dialécticos enfrentados entre sí, y no falsamente armónicos, no falsamente compatibles. Por otro lado, si distinguimos entre los modos sistemáticos o asistemáticos, entre las ideas racionales o irracionales, y entre las relaciones críticas o dialécticas frente a las relaciones acríticas o dialógicas, nos cae, nos cabe, por referirnos, nos queda por referirnos a un cuarto criterio, que es el de las operaciones, nuestra forma de actuar. Claro, nuestra forma de actuar puede orientarse hacia la ejecución, la operación, la consecución, la realización de hechos factibles o la realización de hechos imposibles. Claro, en el primer caso, cuando nosotros actuamos, obramos, operamos, para llevar a cabo hechos posibles, hechos factibles, estamos adoptando una filosofía materialista. ¿Por qué? Pues porque lo que pretendemos es llevar a cabo hechos corpóreos, materiales, tangibles, hechos efectivos. Sin embargo, si nos situamos en ideas, relaciones y modos que traten de orientarse a ejecutar hechos psicológicos, ideales o metafísicos, estaremos en el campo de las filosofías idealistas. Es decir, que la utopía es el resultado inalcanzable, imposible, de una filosofía idealista. Sin embargo, la política de un Estado que funciona, como hace España organizando casi tres continentes durante 300 años, es una política efectiva. Por lo tanto, mientras que la anglosfera se caracteriza por desarrollar filosofías con frecuencia asistemáticas, irracionales, idealistas y, por supuesto, utópicas, pues la hispanosfera se ha caracterizado por desarrollar filosofías materialistas, racionales, críticas o dialécticas y, por supuesto, sistemáticas. El resultado de ello es, sobre todo, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es la supremacía de esta disposición de ideas. No quiero decir que la diferencia sea tan absolutamente radical como un esquema simplista pudiera hacer pensar. No es que estemos hablando de lo blanco y lo negro entre la hispanosfera y la anglosfera, pero sí queda muy claro que hay unas diferencias sustanciales, unas diferencias esenciales entre un pensamiento hispánico y un pensamiento anglosajón, que han dado lugar el pensamiento anglosajón a la posmodernidad, al idealismo, al autoengaño y al fracaso de todo un sistema político como es la democracia contemporánea, frente a un sistema mucho más realista, mucho más materialista, mucho más crítico y mucho más dialéctico que en el barroco español ha alcanzado un grado de objetividad dentro del cual se lleva a cabo la globalización o la universalización del hecho literario. Y eso se consigue en la literatura en español que han hecho ustedes los hispanoamericanos y que hemos hecho nosotros los españoles peninsulares, en definitiva. Por lo tanto, estos modos, estas ideas, estas relaciones y estas operaciones pueden organizarse de forma concertada o concertante, dando lugar a modos sistemáticos, ideas racionales, relaciones dialécticas o críticas y operaciones materiales, o pueden relacionarse de manera desconcertada o desconcertante, dando lugar a modos de filosofía, a sistemáticos, a ideas irracionales, a relaciones a críticas o dialógicas en lugar de dialécticas y a operaciones idealistas. Estas últimas han sido las características de la anglosfera, mientras que las anteriores son las características de la hispanosfera. Y para muestra de todo ello, vamos a adentrarnos en estos tres poemas que quiero citar de Sor Juana Inés de la Cruz. Los dos primeros de estos poemas que voy a citar, que voy a citar o a recitar, tienen que ver con la idea de esperanza, con la idea de esperanza, y el último de ellos con la idea de honor, con la idea de mérito, sobre todo académico. El primero de estos poemas, junto con el segundo, cantan a la esperanza en términos absolutamente críticos, absolutamente críticos. Todos recordamos que la filosofía de Benito de Espinosa parafrasea un lema, un adagio clásico, una máxima clásica, en virtud de la cual el miedo y la esperanza son los cercos de la religión. El miedo y la esperanza son los instrumentos que la religión utiliza para oprimir al ser humano. La religión y muchas otras cosas, también las ideologías. Con frecuencia se ha hablado de que hay que vivir sin miedo y sin esperanza, nec metum nec espe. Y se ha dicho que este adagio latino pues tiene su origen, bueno, en el lema de Isabel d'Este, que nació en 1474 y murió en 1539, Isabel d'Este, pero este no es un lema tanto del renacimiento, de la época de Isabel d'Este, cuanto genuinamente estoico, genuinamente griego, sobre todo el estoicismo. Espinosa lo utiliza, indudablemente, en su tratado teológico-político y en toda su obra. Pero es una máxima estoica que se atribuye a Hecatón y que después ha sido adaptada naturalmente por Séneca. Pero aquí la traigo a colación, sobre todo, porque era el lema del escudo de armas de Felipe II, sin miedo ni esperanza. No sólo hablamos del plus ultra, del más allá, como lema de España, sino que estamos hablando de un lema estoico que rebasa, digamos, los criterios políticos de una nación, porque hay una ética, frente a la ética protestante de Max Weber, hay una ética que es la ética hispana. La ética hispana está objetivada perfectamente en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. Y tiene que ver con este lema mucho más desarrollado y universalizado, globalizado en español, que es sin miedo y sin esperanza. Nec metu, nec espes. Que está, insisto, presente en el escudo de armas de Felipe II. Aunque esto pueda ser políticamente muy relevante, pero literariamente es simplemente una anécdota, porque aquí lo que literariamente importa es la obra de Sor Juana a la que nos estamos refiriendo desde criterios de poesía y desde criterios de filosofía. Dice el poema de Sor Juana donde la esperanza queda anatematizada como una forma de autoengaño. La esperanza, para Sor Juana, es una forma de autoengaño que hay que evitar, que hay que concurrar. Nótese que para el mundo anglosajón la esperanza es una forma de autoayuda. Pues veamos en qué términos expresa Sor Juana sobre la esperanza. Leo el primero de los sonetos. Sospecha crueldad disimulada el alivio que la esperanza da. Es decir que Sor Juana considera que la esperanza es una crueldad oculta, es una crueldad disimulada. Confiarse a la esperanza es sufrir doblemente. El soneto dice, diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse no dejan tus engaños, que lleguen a excederse en los tamaños, la desesperación o confianza. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres pa' severa si se advierte que suspendes el alma entretenida. Y entre la infausta o la feliz suerte no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Es decir que en esta diuturna enfermedad de la esperanza, larga, de larga duración, interminable, crónica enfermedad de la esperanza, hace sufrir al ser humano mucho más, porque la esperanza es uno de los ingredientes fundamentales del autoengaño. Hay que vivir sin esperanza porque la cita con la realidad implica reemplazar la solución del problema por cualquier ilusión. Es decir que no podemos confiarnos a la esperanza y dejar la casa sin barrer, dejar los problemas sin resolver, que es el objetivo fundamental de la filosofía, de la ideología, de la propia obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz. La enfermedad es lo que califica a la esperanza porque es una forma de autoengaño completamente. El segundo de estos poemas, que tiene que ver con la misma idea, se titula Verde en Beleso y juega cromáticamente con el color asociado a la esperanza. El verde. El verde en Beleso es el engaño, es el autoengaño. Es decir, el ser humano no se puede autoengañar, valga la reduplicación de la redundancia, ¿no? Porque no se puede decir auto y a la vez sé, porque estamos duplicando la redundancia reflexiva, valga la redundancia. Este segundo soneto dice así. Verde en Beleso de la vida humana, loca esperanza frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado como de sueños de tesoros vana. Alma del mundo senectuz lozana, decrépito verdor imaginado y el hoy de los dichosos esperados y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. Notes el materialismo innegable de la poesía y solamente lo que toco veo. Es decir, la exigencia de una realidad tangible, corpórea y por supuesto operatoria. Podemos acordarnos del apóstol Tomás que exigía tocar para creer, ¿no? Y cómo los cristianos de entonces lo despreciaban porque la cuestión era precisamente creer por fe, no por razón. Es decir, los cristianos genuinos eran totalmente luteranos en este sentido porque no consideraban que de ninguna manera la fe pudiera ser soluble en el racionalismo y explicable racionalmente como consideraba la escolástica, sino que eran más agustinianos. Es decir, no tenían razones para justificar su fe y trataban de vivir sin razones, de espaldas al racionalismo. Esa es la vía por la que arranca el luteranismo y por la que desde el luteranismo genealógicamente llegamos al nazismo sin ningún tipo de problema. Al sobreponer de manera irracional, de manera incluso asistemática, de manera completamente ideal y de manera completamente dialógica, negando la dialéctica, pues cualquier impulso o deseo vital y racional por encima del racionalismo humano. Por esta vía llegamos a Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Heidegger, incluso Habermas, que llega a hablar de diálogo en lugar de dialéctica y cosas por el estilo. Pero notes este anatema contra la esperanza como una de las formas del autoengaño que hace al ser humano incompatible con la realidad. Es que desde el punto de vista del racionalismo humano, determinadas formas de esperanza son completamente incompatibles con la realidad. Y esto es lo que esta lección de filosofía objetivada en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz nos enseña de forma completamente explícita. De forma completamente explícita. El tercero de estos poemas tiene que ver sobre todo con el honor, con el honor académico. Y quiero citar aquí unas palabras de José Antonio Márquez González, quien no cita este poema, pero sí recuerda el contenido de este poema cuando habla de la fundación de las universidades de Lima y México. Y quiero leer aquí este fragmento porque a veces con frecuencia cuando se habla de la leyenda negra se olvida de la cantidad de universidades que España constituyó en su territorio. Es decir, no es que Hispanoamérica fuera de España, es que Hispanoamérica era España entonces. Era España entonces. O sea, no es que fuera de España, sino que era España. No hay una relación genitiva, sino que es una realidad sustantiva. No es que México fuera de España. México nunca fue de España porque México existe en 1821 y no antes. Es decir, lo que era España es el virreinato de Nueva España, en definitiva, como su nombre indica. Bueno, pues cito a José Antonio Márquez González cuando cita la ley 1 relativa a la fundación de las universidades de Lima y México. A ver si encuentran ustedes en la anglosfera fundación de universidades en los territorios ocupados por Inglaterra en estos términos. Para servir a Dios nuestro Señor y bien público de nuestros reinos conviene que nuestros vasallos súbditos y naturales tengan en ellos universidades y estudios generales donde sean instruidos y graduados en todas ciencias y facultades. Y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia. Es decir, que no se trataba de difundir la barbarie, sino de incorporar a la civilización y al conocimiento a los habitantes de aquellas tierras. Fueran quienes fueran. Y desterrar de ellas las tinieblas de la ignorancia. Criamos, fundamos y constituimos en la ciudad de Lima de los reinos del Perú y en la ciudad de México de la Nueva España universidades y estudios generales. Y tenemos por bien y concedemos a todas las personas que en las dichas dos universidades fueran graduados que gocen en nuestras Indias y tierra firme del mar Océano. De las libertades y franquezas de que gozan en estos reinos los que fe gradúan en los que se gradúan en la universidad y estudios de Salamanca. Así en el no pechar como en todo lo demás. En cuanto a jurisdicción, fe guarde la ley 12 de este título. Hablamos de los años 1548 y 1551. Quiere decir que se fundan universidades en la España americana en las mismas condiciones que la universidad de Salamanca y con los mismos derechos y legitimidades, sin discriminación de ningún tipo. Bien, en este contexto académico, en este contexto universitario, Sor Juana escribe un soneto burlesco, calificado de burlesco, pero que es mucho más serio de lo que parece, porque el humor es una cosa muy seria. El humor es una cosa muy seria. Y en este soneto burlesco, pero enormemente crítico, cuyo lema o título es que celebra a un graduado de doctor, es decir, cuando alguien se gradúa como doctor, que tenía una serie de prerrogativas, como hoy puede ser un catedrático, etcétera, etcétera, o este tipo de cosas, pues Sor Juana advierte de los peligros que pueda suponer para el graduado doctor, para el nuevo personaje académicamente reconocido, el resultar un engreído o el creerse más listo de lo conveniente. Esto es como cuando alguien se hace catedrático, ¿verdad?, y entonces se cree el rey del mambo o se cree que es alguien pues muy importante o que se cree más importante por ser catedrático que por ser otra cosa. Y entonces, nótese como en este punto la poesía de Sor Juana es enormemente observadora de una serie de cuestiones que no se pueden obviar. Que el ser humano, por muy listo que sea, por muy inteligente que se tenga, por muy valioso que se reconozca, siempre será, en el mejor de los casos, el flamante sepulcro de un gusano. Claro, esta imagen tan infame, tan vil, podríamos decir, tan infame desde el punto de vista de la gloria que supone ser reconocido como graduado, como catedrático, como académicamente respetable, pues es enormemente reveladora. Entonces, claro, conviene vivir sin confiarse excesivamente a la esperanza y, por supuesto, sin creerse nunca un engreído por los méritos recibidos, incluso aunque estos méritos sean académicos. El soneto dice así, que celebra un graduado de doctor. Dice, Vista tus hombros el verdor lozano, joven con que tu ciencia te laurea, y puesto en ellos dignamente sea, índice de tus méritos sufano. Corone tu discurso soberano, la que blanda tus sienes lisonjea, insignia literaria en quien se emplea el flamante sepulcro de un gusano. Oh, qué enseñanza llevan escondida, honrosos los halagos de tu suerte, donde despierta la atención dormida, pues ese verdor, perdón, pues ese verde honor, si bien se advierte, mientras brinda gustos a la vida, más ofrece recuerdos a la muerte. Bien, nótese claramente que se trata de un soneto donde, si por una parte se exalta el reconocimiento del mérito académico, por otra parte, se le recuerda al reconocido doctor, al meritorio doctor, que al fin y al cabo no es más que cuerpo que un día morirá y que se comerán los gusanos. Por lo tanto, que por mucho mérito académico que quepa en su cabeza, en su cuerpo, en su trayectoria curricular, etcétera, etcétera, siempre será, en el mejor de los casos, el flamante sepulcro de un gusano, es decir, comerte a un gusano. Recordemos ese soneto de Francisco de Quevedo, cuando un enfermo a quien los médicos fatigan con la dieta, se burla de su regimiento y también habla del cuerpo como gusano, en un momento dado, no vamos a leer este soneto completo, pero el soneto de Quevedo termina diciendo, y sorba yo y ayunen los gusanos, es decir, es un enfermo al que los médicos tienen sometido a una rigurosísima dieta y él dice que ya, como piltrafa humana que es, pues coma yo algo y que ayunen los gusanos, ¿no?, antes de que los gusanos se lo coman a él. Entonces, la imagen del gusano, en definitiva, como alguien que consuma la trayectoria corporal humana, la trayectoria de la vida humana, es un hecho muy frecuente en la poesía del barroco. Pero, en definitivas cuentas, lo que quiero sostener con esta rápida y breve intervención acerca de la poesía y de la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz dentro de la experiencia que supone la globalización, la universalización de la literatura, la globalización del hecho literario en términos absolutamente universales, pues hemos dicho antes que en el Quijote está el genoma de la literatura. Y en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz está también esta contribución a la globalización del hecho literario, escrito todo ello en español, es que su filosofía y su poesía son tremendamente contemporáneas, son de una actualidad absolutamente innegable. Y que lejos, lejos de citarnos con la mentira, con el autoengaño, con la falacia, con el idealismo y, sobre todo, con el embeleso general de la posmodernidad, de manufactura anglosajona, nos citan con la tradición de la literatura española y de la filosofía y de la poesía objetivadas en esa literatura española, que constituyen, indudablemente, una cita con la realidad corpórea y material de la que vivimos, y en la que vivimos, y cuyo objetivo fundamental es hacer al ser humano compatible con la realidad dentro de la cual tiene que sobrevivir, asumiendo, asumiendo la realidad y la veracidad de las exigencias de la vida y las complejidades de esta vida, lejos de los idealismos que ha diseñado la anglosfera simplemente para hacer fracasar a los seres humanos. Es decir, aquí la tesis que sostenemos es que el triunfo de la anglosfera políticamente ha dado lugar a una democracia que en estos momentos está agotada completamente como sistema político, agotada completamente como sistema político, y en los estertores de este agotamiento lo único que triunfa en definitiva son los idealismos, el autoengaño y una sociedad que educa al ser humano para fracasar. Frente a esta tendencia lo que tenemos es una filosofía genuinamente hispana que, insisto, díganme que no está presente esto en Sor Juana Inés de la Cruz, díganme que no está presente esto en la literatura novo hispana escrita en español y se equivocarán al hacer semejante afirmación. Porque en la literatura española hay una poesía y hay una filosofía que constituye, frente a cualquier ética protestante, una ética hispánica, una ética escrita en español que ningún otro país del mundo ha logrado superar. Y para muestra de ello, ahí tienen delante la globalización literaria que está escrita en español, en el español que ustedes y yo hablamos.